Vamos a poner un tema para la gente que gusta bailar la música suave y hoy para empezar a grabar este turno donde estamos grabando con nada más y nada menos la música de Siboney, la música de mi compadre Jorge el Berraco, nada que sí. Vamos con eso, dejar pasar al chiquimix, a la fidelidad, dejar pasar a blanco y negro, por favor échame la mano. Para mi Aijau Taeo, le dan con todo cariño al hijo de Guillo, para el Scorpio Remainer, hombre Nancy San Juanico, pose 5 séptima potencia para Julius Noé. Vamos a poner esto, dedicado para la gente que bueno, pues de una manera, hace la esencia, habla todo, al cadáver, al shaggy, al canchola, al pitufo, al pato, al licor, al conchas, al vampiro, al cuelo, el cuilo, el toñito, Fer Cuadros, David Chillón, el bolas, el manzanas, el chiligón, el cristo, el espagueti, el chino, el licinio, el peto y el rábano. Ellos son la comisión que hicieron posible este programa. Aquí les llamo. Cumbia con sabor a llanto. Ya está sudando el tono. Un saludo pa' ese buen que pensaba matando la mano. Hola, ya. Escúcheme esto de lo que el postal de libertad. Bájalo un poquito. Y va gritando con atrevo. Pues ha llegado el momento de gritar esa verdad Cuántas veces he visto a llorar Con esa gente que recla Niños que tienen que trabajar Para Lalo Pelón, el albín El amigo en la ligón Por un centavo, el personal de Chile Vamos a decir Esa noche es dedicado para la banda del zapato Vámonos Para Jorjito, 7.92 Vámonos pelones Para los chavados pobres A los niños pobres No hagan el sonro, no se lo van a robar Vámonos pelones Para el suelo, el chulo, el piedra A la forma y la banda de tepino Con esa gente que reclama Por un pan Ya llegó Mayjava, el famosísimo cabeza Yo sé que A la cuchara del sar Llegó el eco Por un centavo Y chamaco, pato y las tres Y el por un pan La gente de la Ucalma Es importante, hermano Que conozcas el porqué Vamos, dice Y un hijo se sube Y un hijo de la mano Que se ha dejado Esta noche para la bajada Cati Cati Mejía Cuántas veces Llegó a los cobre El hijo de Don Mario De Cunhuacán Para el patate Que se da el vino De Zaragoza Directamente desde Ciudad Mesa México Escucha mi grito de libertad Cuántas veces Llegó a los cobre Para el meme HMM Para el mambo Amante Lo que tiene De la noche Allá para mi papá Del fútbol Llegó a los cabalos Jalales, Coco, el Marques Que son para el meme Y los amantes Para la mamita Tania Dinos en un grito Oclamador La verdad Vamos, dice Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepa nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Ese famoso canchola Sí, carnal Es tiempo que sepa nuestra verdad Delicado para el famosísimo Guille Y el Congo El hombre Que son para el hombre Que son para libertad Vámonos Sambio con hambre Con justicia La igualdad Con esa gente Que sufre Ya no puede soportar Salón para la marga de San Juanito Llegó el pan de mi canal El chiquilín Para el mundo Y la marga que era de clara Cuántas veces he dispongado Poquitos más A ver Con esa gente Que reclama por un pan Y ahora me he llamado Con los canabis Para magia digital Directamente desde Ciudad Presa ¿Cuál de los dos? Es bastante malo A mí me creo que ha hecho la de San Juanito Da igual a Mordo de Ciudad Rago Mándale un saludo Si no se va a pelear Con el pinche que me gorra Para Charlie Todos de morados Esta noche Para los tres chaparros Los cien Los indocables Tesores Todas mis señales Las doradas A los niños pobres Oye que sabroso Dime Dios ¿Cuál? La fiesta de los cintocables Con los Todas la gente Que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Hola un saludo Para el Padre y el Padre Para 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 el Padre Estos bebidos de la fe Es un hermano Que cuantos No sé por qué Y unidos en un grito Que bonito Que volvió Para el Charlie Para todo el tiento negro Escucha Mi grito de libertad Llegan los primos Se mataron Esa tarde ya con los sueños Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepan Nuestra verdad ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Hombre, está cabrón Solo para los Romanos Para el firicol Al azul y del llano Un poquito menos de eco Por favor Menos, menos de eco Para Rosario Y Nancy Para el toga Solo para la banda De La banda pelona Pensamientos Puro Annelulú La gente que viene vamos a presentar a la gente que viene desde Tlalpan, saludos a mis amigos de Tlalpan, con todo cariño, ¿verdad que sí? Saludos a la gente de Santa Julia, hay mucha gente de diferentes lugares haciendo acto de presencia allá, en este programa, compadre, usted se puede, muchísimas dos semanas no saben, este tema que viene a continuación vamos a estar tocando de cuatro temas, para Daniel y el Tobi de los japoneses, 180, tal que sí, un saludo para la famosísima Chica Solidera, y bueno, pues solo se acompaña en este programa, para la gente del famoso barrio de Ciudad Lagarto, un saludo a la gente de Ciudad Lago, para mis amigos de Ciencias de la Venta y Ocho y de Cachona, Rudy Mix, pura banda del Peñón con el Mayín, el Mayonesa, para la familia Tornetes y Fugurosos, Alex Chichita, el Memín del Lalo, para mi compadre Cristo, Chico Policristo, se formó, le gusta el simonero de mi canal de Cristo, a que lo quieran devolver con otros los simoneros, esta canción, que viene para discos, el qué, el qué,